Dios nos impacta con nuestros sacrificios, ni tampoco lo hace con nuestros cánticos. A Dios no le impactan tus lágrimas. Lo único que puede impactar a Dios es el ejercicio de tu fe en Él y en la obediencia a sus mandatos. Tenemos que vivir sometidos a su señoría y tenemos que actuar de inmediato apenas Él nos lo pide, apenas Él nos instruye a hacer algo. Tengo unción del Espíritu Santo. Esa unción me enseña a hacer las cosas. Tengo esa unción que me lleva a caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tengo esa unción que me permite hacer cosas que otros no pueden hacer porque estoy autorizado para mi Señor para caminar en la bendición de mi Padre Celestial. Mi Padre me ha ungido con gozo y con alegría. Y por ende, gracias a esa unción, todo yugo desaparece de mi vida. Hablo lleno del gozo del Señor. Puedo alabar a mi Señor con todo mi corazón y con toda alegría en mi ser, sabiendo que Él camina conmigo todos los días de mi vida. Mi fe está puesta en el poder del Señor y el mover de su Espíritu Santo es el que conmueve y el que guía mis días. Mi Señor está haciendo milagros en mi vida. A cada instante hemos recibido un espíritu de poder y no un espíritu de temor para caminar en las buenas nuevas del Evangelio, para caminar en el poder del Espíritu Santo, transformar nuestras vidas y transformar la circunstancia de nuestra nación. Hemos sido llamados a ser más que vencedores en Cristo Jesús. En Hebreos 10.45 la Biblia dice, Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Con Él yo soy más que vencedor. Con Él, mi hermano, tú eres más que vencedor y eres capaz de alcanzar las bendiciones de tu Padre Celestial. Que el Todopoderoso te bendiga y te colme de su favor. Dios bendiga a Bolivia. Y si Él lo permite, nos vemos en un próximo programa.